Pues que creo que no es lo más correcto, yo creo que San Luis Potosí no debe, los maestros no deben prestarse a este tipo de manipulaciones. Yo creo que sus derechos que tienen como docentes y sus demandas que son legítimas, tienen que buscar otros canales que tienen que ser a través del diálogo, a través del trabajo que realicen día a día, para que con esto obtengan lo que por derecho les corresponde y no precisamente con situaciones que se presten a manipuleo de otras gentes.